Nunca más voy a olvidarme de existir Cuando vuelvas a largarte por ahí Juro no necesitarte nunca más He dejado todo por seguirte a ti Porque yo nunca he sido así Y me acabo culpando solo a mí Juro no curarme de esta decepción Que alimenta con coraje este rincón Y recuperar mi personalidad Y otra vez tener sentido del humor Porque ahora ya me da igual Si esta vez te quedas o te vas Voy a buscar otros ojos que miren por mí Quiero encontrar otros besos que me hagan sentir Porque ahora ya sé que en tu juego me toca perder Porque no habrá otra vez ni una, ni dos, ni tres Hoy enterraré lo que me queda aquí Y que sea diferencia cuando te conocí Sé que ya no volveré a entregarme igual Y eso solamente te lo debo a ti Y aunque ayer tú fuiste mi sol Hoy tu amor me eclipsa el corazón Voy a buscar otros ojos que miren por mí Quiero encontrar otros besos que me hagan sentir Porque ahora ya sé que en tu juego me toca perder Porque no habrá otra vez ni una, ni dos, ni tres Porque hoy ya no nos queda nada Nuestra historia ya está terminada Nuestra historia ya está terminada Terminada, terminada Voy a buscar otros ojos que miren por mí Quiero encontrar otros besos que me hagan sentir Porque ahora ya sé que en tu juego me toca perder Porque no habrá otra vez ni una, ni dos, ni una, ni dos, ni tres Música